Este chaval siempre está enfadado, tío Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Oye, macho, ¿ya se estornudo? ¿Te has creído? ¿Hay uno aquí dentro? ¿Dónde estoy yo? Puedo matarlo, puedo matarlo, puedo matarlo Pero el problema es que ahora ya no hace ruido Por lo tanto, voy a darme un paseíto así Y luego esto ¡No, no, no, no! Me he confundido Me he confundido, me he confundido Le he dado muy rápido, pero bueno, ha escapado A ver Y vuelo, yo sí que casi vuelo, chaval Con la bomba de humo que me he dado Todo el jetamen Vas para la derecha, tú No, para la derecha ¿Ha entrado un Illuminati o se ha ido un Illuminati? Creo que ha entrado, eh, un Illuminati, tío ¿Qué te dije, tío? Hemos dicho algo raro y ya está El Illuminati nos persigue, tú Los servidores Sí Mira, y lo piso ahora, soy muy tonto, tío Eh, 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 eh Atrás Atrás Vale, ok No, 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 lo tengo, lo tengo por aquí Quita, 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 quita Vale Puedes irte para la derecha o para la izquierda Tronco Va a ir para arriba Hay dos, eh, hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Corre, corre ¡Hala! Amiguetes ¿Qué pasa? Fiera Hay otro más, creo, delante Chaval, me he cargado a tres, eh, seguido, tío No Hombre, acaban de morir tres El otro debe estar acojonadito Bien, bien Está aquí, está aquí detrás, está aquí detrás Hay una bomba aquí Ahí A ver Sí, hay dos ahora Uno va a venir por abajo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, un poquito más Un poquito más No Se ha metido, tío Sí Lo que vamos a hacer es Vale Voy a intentar ir por la mitad del camino Por acá Han tumbado alguno, ¿no? Vale, vale Desde aquí ya tengo Ya está Ya está, ya está, ya está Oh, detrás, 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 detrás Venga, venga Dame tu escopeta, dame tu escopeta ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ya, pero es que Total, tío Ahí van a venir más ¡Ay! Quería volarle, tío Pero bueno Hay mucha oportunidad todavía Hay uno por el puente, ¿eh? Le está siguiendo a uno Igual salta, salta, salta Hay un enemigo que ha saltado, tío Está en el puente En la mitad del camino Bueno, no tengo franco, claro Se me ha olvidado A ver, a ver Vámonos Pero no, 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 no Seguí por puta Vale, ha subido Rápido, rápido, rápido Uno menos Atrás No hay nadie Vale, están viendo por abajo ¡Hasta! ¡He saltado! ¡He saltado sin querer, tío! Ha sido un instinto Bien, bien, bien Cogí curativa porque Estaba ya Ahora, ahora, ahora Venga, perro, te vas a cagar ¡Hay otro, hay otro, hay otro! Yo sé que estoy a un tiro, chaval Yo sé que estoy a un tiro ¡Quita, quita, 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 quita! ¡No, no te pongas! Se me pone detrás, tío No podía retroceder, no podía retroceder Rápido, 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 espérate Balas, balas Balitroques Balitroques No, podemos con estos Podemos con estos Bien, 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 bien De fucking madre De fucking madre Ese George Ese George Para el siguiente año Tienes mi voto, tío Tienes mi voto Te lo has ganado, gente Ya está Ya está, ya está Vídeo, vídeo, vídeo Hola Ya está, ¿no? Bien, bien Aquí hay una bombita Joder, pero Actívate, hombre Ahí está Aquí también tendría que haber otra bomba No Otra bomba Ya está, ya está Arte por aquí Uy, uy, uy Que se está yendo la partida, eh Muy mal, muy mal Así no se juega, tío Así no se juega Escapando no se juega Hay una aquí atrás, eh Vamos pa' allá Vamos pa' allá Pi, 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 pi Solo quedan unos cuantos Acabemos por eso Hay una en la caja Ah, me la juego Me llaman el médico del grupo, tío Hecho, vamos Sí A ver Tío 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 Digo Tío Había uno aquí haciendo la envolvente Había uno aquí haciendo la envolvente, tío Tiene que estar aquí detrás Está aquí, está aquí, está aquí Abajo, abajo, está abajo del todo En la próxima caja, está en la... En la otra caja, en la otra caja Dejo una bombita ahí para cubrirse Hostias, no le he dado, ¿eh? Bueno, chaval, le manqué ha ido lo lindo, tío Ese hay Hay una bomba, ahí está Otra buena partida ¡No! Gracias.